¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Mabrik y estamos aquí en un nuevo episodio del modo Guerra Hardcore y estamos con un nuevo equipo, chicos. Después de caer eliminados ya con nuestro queridísimo Rayo Vallecano, con el cual conseguimos llegar bastante lejos, la verdad, hasta mitad de temporada, incluso conseguimos recuperar una vida, pues empezamos con un nuevo equipo, señores, ahí está. Volvemos a tener las tres vidas del modo Guerra Hardcore y tenemos al Norwich. En la votación que hicimos al principio de la serie quedó en primer lugar el Venecia, en segundo lugar el Rayo Vallecano y en tercer lugar quedó el Norwich, equipo que en la vida real, como ya sabéis, ha descendido junto al Barley y al Watford, así que vamos a tener que jugar con un equipo que en la vida real ha descendido en una liga que probablemente sea la liga más complicada de todo el juego. O sea que estamos fastidiados, estamos jodidillos, o sea, va a ser complicado esto, realmente porque con el Rayo, bueno, era un equipo que estaba en mitad de tabla, incluso al principio había estado arriba, tenía buenos jugadores. Vamos a ver qué tiene este Norwich, la verdad, vamos a ver qué tiene este Norwich, porque, bueno, tenemos a un viejo conocido, tenemos a Tim Krull, el para penaltis, que ya lo tuvimos en el modo Carrera con el Mountcat, pues lo volvemos a tener aquí, nuestro portero titular. De segundo tenemos a Angusgon, que no está nada mal, la verdad, en cuyo caso si fuese Tim Krull, Angusgon es un buen portero, o sea que está bastante bien. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos en cuanto a laterales, tenemos cedido a Brandon Williams, del United, que está bastante bien, tenemos a Sorensen, ya Viram, ¿vale? Que de hecho Sam Viram creo que estuvo en un modo Carrera nuestro con el Pompey. Tenemos a Giannullis, por cierto, tenemos muchos laterales izquierdos, ¿no? Creo que, por ejemplo, a Brandon Williams a lo mejor tenemos que reconvertirlo a lateral derecho, o algo así, ¿eh? Porque tenemos demasiados izquierdos. Pero bueno, en la central tenemos a Harley, tenemos a Gibson, tenemos a Zimmerman, tenemos a Norbey, del noruego, tenemos a Kavak, que lo tenemos cedido en el equipo, también está bastante bien, y por derecha tenemos solamente a Max Arons, que está muy bien Max Arons, pero, claro, aquí yo creo que vamos a tener que reconvertir a alguno de los laterales izquierdos en derechos, no sé cuál, la verdad, pero alguno de estos, por ejemplo, Sam Viram creo que es diestro, pues Sam Viram a lo mejor lo reconvertimos a lateral derecho para tener otro más por ahí. Luego, ¿qué más tenemos? En medio campo tenemos a Matías Norman, el noruego, que, oye, pues bastante bien, buen jugador para el medio del campo. Tenemos a Rashica, el gran fichaje yo creo del Norwich esta temporada, aunque aún así ni con Rashica se han conseguido salvar. Tenemos a Solis, también otra de las grandes promesas que ficharon, que tampoco ha servido de mucho, la verdad. Luego, tenemos a Onel Hernández, el cubano, ojo, aunque está cedido en el Birmingham, así que no lo tendremos en el equipo. Tenemos a Lucas Rupp, tenemos por aquí también a Les Melo, el francés, que no está nada mal para el medio del campo. Tenemos a Billy Gilmour, que también lo conocemos muy bien del modo de carrera con el Mountcat, cedido en el equipo. Tenemos a Kieran Dowell, no está mal. Tenemos a Todd Cantwell, que está cedido al Bournemouth, y no sé por qué, porque este jugador nos vendría bastante bien y bastante bueno, pero ahí está, lo han cedido. Tenemos también a Adam Ida, que este, la verdad, no recuerdo si tenía mucho potencial o no, pero, oye, rapidillo, no está mal. Fuerza, velocidad, tiene buena pinta. Tenemos a Sargent, el de Estados Unidos, jovencito con buen potencial. Y no tenemos a Teemo Pukki, no sé por qué. ¿Por qué no está Pukki? Se ha ido del Norwich. Yo pensaba que ibas a tener a Teemo Pukki. Y no está Teemo Pukki. Vaya F, tío. Yo pensaba que ibas a tener a Pukki. Bueno, pues no tenemos a Pukki, chicos, pero este es nuestro equipo con el Norwich. Y muchos ya me estaréis preguntando, pero bueno, Maberic, y cuáles van a ser los primeros partidos que vas a tener que jugar. Bueno, chicos, pues bienvenidos al primer episodio y último con el Norwich, ¿vale? Primer y último episodio con el Norwich. No se encariñéis mucho con los jugadores porque no vamos a pasar del mes, ¿vale? No sé por qué está Pukki. A lo mejor lo podemos arreglar ahora, pero voy a intentar traer. No sé qué pasa con Pukki, no sé por qué no está Pukki. Vale, señores, hemos conseguido arreglarlo y ya tenemos a Teemu Pukki en el equipo, ¿vale? Parecía que Pukki estaba un poco bugueado, ¿vale? Y no aparecía, ¿vale? No estaba en la plantilla. Así que me Teemu que estaba un poquito bugueado. Lo dicho, gente, no se encariñéis mucho con el equipo porque como ya habéis visto, el primer partido es contra el Liverpool y el segundo contra el City, así que nos vamos a ir a la verga en el primer episodio, ¿vale? En el primer episodio ya las vidas se van a ir a tomar por saco. Así que nada, vamos a avanzar hasta el primer partido y vamos allá, señores. Por cierto, voy a recordar las... Las normas así un poco por encima por si alguien viene nuevo a la serie. Si queréis ver el primer episodio de todos de la serie de este año, ahí explico todas las normas más detalladas. Pero bueno, ya sabéis que tenemos tres vidas. Tenemos que intentar llegar lo más lejos posible. Por cada partido que perdemos, perdemos una vida. Y además perdemos también al mejor jugador de nuestro equipo. Que en nuestro caso, si perdemos una vida, perderíamos a Team Krul. Si perdemos una segunda vida, perderíamos a Rashika, ¿vale? Y bueno, se recupera vida solo si llegamos al día 1 de enero. Ahí podemos recuperar una vida. Y poco más, ¿vale? El resto también, si llegamos al mercado de fichajes, hay más normas. Pero bueno, si no llegamos, no hace falta saberlas. Así que sin más. ¿Vale, gente? Vamos ya hasta el primer partido. Pues señores, aquí estamos. Hemos llegado ya al primer partido. 14 de agosto. Empezamos este modo carrera hardcore con el Norwich contra el Liverpool. No es precisamente el mejor equipo con el que empezar un modo carrera hardcore. Aunque también tengo que decir que en el modo carrera con el Rayo Vallecano, el primer partido también lo perdimos. El primer partido perdimos una vida ya contra el Sevilla y luego, en cambio, conseguimos aguantar hasta enero. O sea, que no quiere decir nada. Porque luego sí que es verdad que al cabo del episodio volvimos a perder otra vida y nos quedamos con una vida durante 3 meses prácticamente. Y conseguimos aguantar 3 meses sin perder esa vida que nos quedaba. Y conseguimos llegar hasta enero, recuperar una vida, luego sí que es verdad que la perdemos ahí en una semana. Pero no quiere decir nada que porque ahora perdamos una vida o dos ya se vaya por ahí, ¿sabes? Y además, tenemos bastantes jugadores jóvenes que durante, si aguantamos un par de semanas, pueden ir subiendo un poco de media. Que Gilmour, Aarons, Williams, Kavak, Rashica, Solis. Son jugadores que pueden subir de media. O sea que, bueno, cuidado. Ojo porque está Darwin Núñez, ¿eh? Está Darwin Núñez de delantero en el Liverpool. Cuidado con esto. Pero nada, lo he dicho. Vamos allá. Primer partido. Bueno, chicos. Bienvenidos al estero del Norwich. Bienvenidos al primer partido de este modo de carga de hardcore con el Norwich. Y la verdad que posiblemente sea el modo de carga de hardcore que más difícil empieza. Porque primer partido en casa. Jugamos contra el Liverpool. Y segundo partido nos vamos a tener que enfrentar al Manchester City. Y luego, además, también tenemos al Leicester. Que, bueno, el Leicester obviamente no es el Liverpool ni es el City. Pero también es un equipo chunguísimo de ganar. Teniendo en cuenta que somos el Norwich. Y que nuestro equipo, pues bueno, precisamente no es de los mejores de la Premier. De hecho, es de los peores. Y de hecho, la liga real, en la vida real, ha descendido. Así que, chicos, vamos allá. Vamos a por todas. Vamos a ver si podemos cazar al Liverpool en el primer partido. Ahí un poco de imprevisto. A ver si vienen mal de la pretemporada. Y podemos aprovechar para menos sacar un empate. Y salvarnos de este encuentro. ¿Es oficial ya lo de Darwin? A ver, oficial sacado por el Liverpool no. Pero que ya se hace oficial mañana. Una cosa es que no haya salido en redes sociales. Pero que ya es oficial, sí. O sea, que ya... Que ni vueltas das. Que básicamente ayer el Benfica ha salido saco un comunicado. Bueno, chicos. Primer gol del Liverpool. Muy bien. Aguantando toda la parte. Y ahora la primera que llega me meten un gol rarísimo, tío. Me meten un gol rarísimo de cojones. Madre mía. Pues nada. O sea, encima es que no tenía casi ni espacio por ahí. O sea, no sé por dónde ha entrado el balón, pero... Bueno. Sin más, gente. Sin más. Gol del Liverpool. No. Qué parón de Krull. ¡Sácala! Tío, venga ya. Y se lleva el rebote, macho. Joder, tío. De verdad. Por un maldito rebote, tío. Por un maldito rebote, tío. Venga ya. Se le queda el balón en el medio, tío. Es que esto es de coña. Siempre que hay un rebote en el área siempre va al equipo contrario, tío. Es de locos. No puede haber un rebote que me caiga a mí, tío. Siempre le caiga al equipo contrario, macho. Es que es de locos. No. No. Sí. ¡Vamos, Pukki! Dale, niño. Venga ya y se la para con el pie, tío. Es que esto es de coña, tío. Esto es de coña, tío. ¡Hala! Otro parado de Allison. Claro que sí. Venga. Dos paradones de Allison. Luego chutan ellos dos y dos para adentro, tío. Y mi portero no se para ni una, macho. Y ahora aquí Allison. Venga. Hala. Fiesta. Bueno, bueno. ¿Cómo tocan tú? ¿Qué tocar? Claro que sí, hombre. Hala. Venga. Claro que sí. Claro que sí. Y el rebote otra vez, chicos. Pues nada. Ya lo habéis visto, chicos. O sea, ellos meten un gol sin quererlo prácticamente. Aquí le intento sacar. Nada. Se le cae el rebote y para adentro. Luego chuto yo desde cualquier lado y parado de Allison. Espectacular. A mano cambiada. Haciendo el pinopuente. O sea, es que... Es impresionante, chicos. Es impresionante. Y encima tengo al muñeco, al manager bugueado, tío. Es que... Qué pesados, tío. Sí. ¿Gilmur? Vale. Bueno. El gol del honor, chicos. Minuto 70. No está mal. Bueno. 1-3. Vale. Sí. Solis. Solis. Vamos. Minuto 83. 2-3. Vamos. Se puede. Hay tiempo. Hay tiempo. Si tenemos una, la podemos enchufar. Cuidado. 2-3. Se puede venir la épica. Se puede venir la época. Ojo. Cuidado. Ojo. ¿Te imaginas? No seremos capaces. No seremos capaces. No seremos capaces de empatarle al Liverpool después de ir 0-3 perdiendo. ¿No? Vale. Vale. Que sea lo que Jesúsito quiera. No. Me dejamos hacer la última. Esports. Te odio. Mentira. Mentira. No, tío. Vamos. Vamos a hacer la última. No se nos mereció empatar este partido, tío. Los goles que han hecho ellos han sido de rebotes de mierda y goles asquerosos. Nos merecíamos mínimo un empate, tío. Mínimo un empate, tío. No me jodas. Bueno, nada, chicos. Primer partido y perdemos la primera vida. Bueno, era algo que podía ocurrir después de ver el calendario. Perdemos la primera vida, chicos. Y perdemos a Team Krul. Así van las cosas. ¡Hala! Dos millones. Venga. Bueno, nada. Adiós, Team Krul. Nuestro nuevo portero va a ser Angus Gon. Yo creo que tampoco vamos a notar mucha diferencia. La verdad que los dos son más o menos las mismas medias. Así que tampoco creo que perdamos nada. Ahí está. Tenemos a Angus Gon. Bueno, tenemos un nuevo portero. Único malo es que no tiene mucha soltura. Pero, por lo demás, tampoco está tan mal, realmente. Así que, nada. Vamos a por el siguiente partido que es contra el Manchester City, chicos. Nada, venimos de jugar contra el Liverpool. Tranquilos. No pasa nada. Ahora jugamos contra el Manchester City. Seguro que nos irá muchísimo mejor contra el City. ¿A que sí, gente? ¿A que sí? ¿A que nos va a ir mucho mejor contra el Manchester City, chicos? Claro que sí, hombre. Claro que sí. Bueno, gente. Pues, segundo partido, ¿no? Después de perder una vida contra el Liverpool. Qué mejor, ¿no? Que venir a jugar contra el City. Y, además, en su casa, ¿no? En el Etihad. Maravilloso. Y, además, con Haaland de delantero ya en el equipo. Igual que estaba Darwin, ¿no? En el Liverpool. Pues, aquí está Haaland. Genial. Maravilloso. Bueno, pues, vamos a ver si podemos salir vivos de aquí. Bueno, chicos. Bienvenidos al Etihad. Bienvenidos al segundo partido. Bueno, hemos comenzado un poco igual que con el modo de carrera de hardcore del Rayo. Con el Rayo empezamos perdiendo también el primer partido de Liga. Y parecía que todo iba a terminar muy rápido. Y luego, en cambio, ya sabéis que conseguimos llegar hasta enero. No digo que vaya a ser así con el Norwich. Pero, bueno, que perder una vida en el primer partido, pues, oye, no pasa nada. Al final es un poco de mala suerte también. El equipo, pues, no lo has probado nunca. Te tienes que aclimatar un poco al equipo. Es normal que el primer partido te cueste. Aún así, casi empatamos contra el Liverpool. Y creo que hemos merecido más. Pero, bueno, segundo partido contra el City. Encima, un City que tiene ya al bicho, que tiene al Ciborg, que tiene a Erling Brown Haaland. Así que va a estar complicado. Va a estar bastante, bastante complicado. Pero, vamos a luchar, señores. Vamos allá. ¡Qué buena! ¡Qué bien, Zolis! Creo que no entra nadie, tío. Está solísimo. ¡Oy! ¡Oy! ¡Como! ¡Como! ¿Lo que ha pasado ahí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, Ederson? ¿Qué ha hecho? Allí ya no le he presionado yo ni le he hecho nada, ¿eh? O sea, se ha sido cagada del portero, ¿eh? Se la ha pasado ahí para atrás, no sé qué ha hecho. Miren, miren. ¿Qué ha hecho? ¿Se le ha escapado el pie? ¿Qué ha hecho? Madre mía, la que acabo de liar, Ederson. La que acabo de liar, Ederson. ¿Qué ha hecho? Se le ha escapado el controlo. ¿La ha ido a controlar con el exterior? Y no la ha controlado. Bueno, vale. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Ederson, por este regalo, la verdad. Te lo agradezco. Muchas gracias, EA Sports. Ahí está, ¿eh? Que se vaya anotando, EA Sports. Que se vaya anotando poco a poco que somos creadores de contenido y que somos game changers de EA Sports, ¿eh? Gracias, EA Sports. Muchas gracias. Que se vaya anotando ahí poco a poco. Grande, grande, EA Sports, ¿eh? Cómo se nota ya, ¿eh? Cómo hemos pasado de ser unos mindundis a trabajar con EA. Claro, ya, pues, te van dando estos tipos de regalitos, ¿no? Claro. Es que trabajar con EA Sports es un lujo, señores. Es un lujo. Es un lujazo. La mejor empresa del mundo. Bueno, mucho había durado la alegría. Mucho había durado el regalito. Empate uno del City, chicos. Empate uno del City. Vea, cómo tocan. Es que es imposible defenderlos, tío. O sea, tocan muy rápido el balón, macho. O sea, tocan muy rápido. Pero bueno, ahí está el golito del City, señores. El golito de Kevin De Bruyne. Qué bien, Rashica. Qué bien, Rashica. Sí. No. No, tío. Son muy malos. Es que son muy malos, tío, en el área. No tenemos a nadie que meta un puto gol, tío. No tenemos a nadie que meta un puto gol, tío. Y que tenga tiro decente. Qué triste, tío. Qué un jugar. Dale. No te creo. Venga ya. Les me lo hago al palo. Sí, hombre, tío. Venga ya. Luego ellos chutan un puto gol de rebote, tío. Y no meten por todas las cuadras, tío. Es que, tío. Qué vacil es este. Sí. Nada. Se da para la defensa. Nada. ¿Cuántas veces tengo que tirar para meter un gol, macho? ¿Cuántas veces he de tirar para meter un gol? ¿Cuántas? ¿Cuántas he de tirar? O sea, ¿cuántas he de tirar? Claro, Rashica. Nada. Ahí pitan. Bueno, nos hemos salvado, señores. Empate a uno contra el City. Parecía que podíamos perder dos vidas, pero no. Nos salvamos. No perdemos vida. Tampoco ganamos el partido. Pero bueno, oye, con salvar no nos sirve. Así que ahí está, chicos. 0-0. Bueno, iba a ser 0-0, pero no, no. 1-1 contra el City, que no está nada mal. Y además en el campo del City. Cuidado. No está nada mal. Vale, gente. Pues nos ha salido por aquí. Después del partido contra el City, pensábamos que teníamos que jugar contra el Leicester. Pero no. Porque nos ha parecido la Carabao Cup. Ya sabes que la Carabao Cup empieza muy temprano. Y tenemos ya la primera ronda frente al Wicom. Contra el equipo de la media inglesa. Al cual tenemos obviamente mucho cariño todos. Pero toca ganar. Toca ganar hoy. Los partidos de Copa también cuentan. O sea, si perdemos un partido de Copa también cuenta como derrota. Y perdemos una vida y un jugador. Lo que no cuenta como derrota es perder en penaltis. ¿Vale? Eso es una norma que ya estaba el año pasado. Y que este año sigue estando. Y es que aquí no va a haber en la Carabao. Creo penaltis. Pero bueno, no lo sé. Creo que si empatamos. No sé si habría repetición. Bueno, ahora no lo sé. Pero si por un casual llegáramos a empate al minuto 90. Y hubieran penaltis. Y luego en los penaltis perdemos. Como hemos empatado en el partido normal. No cuenta como derrota. ¿Vale? Porque perder en penaltis es como un poco aleatorio. Es un poco al azar. Entonces cuenta solo si perdemos en los 90 minutos. O si hay prórroga hasta el minuto 120. También cuenta. Pero no cuenta si perdemos en penaltis. ¿Vale? Eh... Prevalecerá lo que es el resultado del partido en sí. Así que... Nada, gente. Vamos allá. Muy bueno, gente. Bienvenidos a Casa del Wicom. Bienvenidos a este partido de la Carabao Cup. Dejamos al lado a la Premier. Y esos dos partidos tan difíciles que hemos tenido. Frente al Liverpool y al City. Y bueno. Podríamos decir que este partido. Obviamente. Pues es más fácil que esos dos que hemos tenido. Lógicamente. Pero tampoco nos podemos relajar. Porque aquí si perdemos. También perderíamos una vida. Y bueno. Aunque parezca muy fácil. Y sea un equipo de segunda o tercera división. Pues oye. Hay que ganar igualmente. O al menos empatar. Lo que pasa es que aquí si empatamos en la Carabao. Iríamos a los penaltis. La suerte que tenemos es que como ya hemos dicho antes. Si perdemos en penaltis. No perdiremos vida. Pero aún así obviamente queremos ganar. Así que. Vamos allá con este partido frente al Wicom. Yo antes tiro al rey de las faltas. Macho. Me tía siempre todas las faltas. Ojo Norman. Uy. Qué tirazo. Qué buena Norman. Madre. Madre. La chica la que ha hecho. Madre mía tú. Qué jugar señores. Bueno. Pues 1-0 contra Wicom. 1-0 contra Wicom. Y vaya. 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 Bueno. Bueno. Como ha hecho ahí la chica probanda. Y aquí la pisadita. Pum. Se la deja Sargent. Y para adentro señores. Joder. Vaya golazo tú. Vaya chuta. Hola. Madre chaval. El central como chuta ¿no? Ha reventado el palo. La madre que lo parió tú. He chutado por chutar. Madre mía del señor. Qué golazo que acaba de meter la chica. Por favor. Madre de mi vida. Qué chetao está este hombre. Cómo tira del carro. Y mira. 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 Dónde la ha pillado. Y ha dicho. Espera. A ver. A ver. A ver. Aquí sí. Vale. Bueno. Pues venga. Eh. Golazo. Qué locura de la chica señores. El número de decirte en el Norwich. Cómo va por banda. Y cómo chuta tú. Joder. Bueno. Pues ahí está chicos. Ganamos 2-0 el Wicom. Y pasamos a la siguiente ronda de la Karabokap. Esperemos que no nos toque un rival muy difícil. Porque si no. Nos vamos a ir a la BRK. Bueno chicos. Pues este primer episodio lo vamos a dejar aquí. Vale. Ya sabéis que el primer episodio con el Rayo también hicimos solo 3 partidos. Porque era un poco el de presentación y el de empezar con el equipo. Así que bueno. Una derrota, un empate y una victoria. Hemos ido mejorando. Tenemos 2 vidas. Hemos perdido una hoy en el primer episodio. Hombre. Viendo los equipos que teníamos. Pues era factible. Podía pasar. Pero. Oye. Nos hemos quitado los 2 cocos. O sea. Nos los hemos quitado ya de encima. Y solo hemos perdido una vida. Tampoco está tan mal. En el siguiente episodio tenemos Leicester. Tenemos Arsenal. Watford. Y el partido de Copa frente al Aston Villa. Bueno. Son 4 partidos que no están mal. El más difícil quizá. Leicester. Y Arsenal. Seguramente. El de Watford y Aston Villa un poquito más fáciles. Pero bueno. Luego en octubre teníamos por ahí al Chelsea. En noviembre. Bueno. Diciembre. Tenemos al United. Pero al Tottenham. Al Tottenham. Cuidado. Pero. Pero bueno. Nos hemos quitado los 2 cocos ya. Encima. Y hemos perdido solo una vida. Así que. Tampoco. Tampoco. Está tan tan mal. Y el equipo en general. No me parece mal equipo. Sí que es verdad que la defensa la veo muy flojita. El Hanley ese. Es muy lento. Kavak tampoco es nada del otro mundo. Brandon Williams tiene muy poca fuerza. Max Aron es lo mismo. Corren mucho. Sí que es verdad. Williams y Aron. Pero para defender en plan cuerpear y tal. No tienen mucha fuerza. Las bandas que tenemos son brutales. Zolis y Rashica para atacar nos van a venir genial. Puky arriba. Bueno. De momento. La verdad que poco ha hecho. Y en el medio del campo. La verdad que Norman no me acaba de gustar mucho. Gilmore está bastante bien. Y Lesmerow bastante equilibrado. Es un equipo que está bastante equilibrado. En plan. Está bien. En plan. Está bien. Pero no es ninguna locura. Si tuviéramos a Canwell. Que está cedido en el Bornemouth. Pues mejoraría un poco el medio del campo a lo mejor. Pero bueno. De hecho ha salido una noticia antes de que Canwell se ha lesionado 4 meses. Así que bueno. Aunque quisiéramos traerlo de nuevo al equipo. No podríamos porque está lesionado. Pero bueno. No está mal del todo. Además. El jugador que hemos perdido ha sido a Krull. Que era el portero. Que tampoco era tan bueno. Así que. Prácticamente ni se han notado su marcha. De hecho Angus Kong creo que para incluso más. Pero bueno. No está mal para un primer episodio. Hasta emocionante. Y nada chicos. Hasta aquí este episodio. Este primer episodio con el Norwich. Empezamos con un nuevo equipo en modo carrera hardcore. Así que en el siguiente episodio continuaremos. Y seguramente mañana tengamos en directo modo carrera express. Y vosotros lo tengáis por aquí YouTube. Mañana. ¿Vale? Así que nada. Dicho esto. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.